Me llamo Ana y he trabajado con una organización que se llama witnessbahrein.org, que está en Bahrein con gente internacionales que reporten todo lo que pasa, que la gente en Bahrein no tiene derechos humanos y vamos a los pueblos donde hacen protestas y vamos con la gente a ver lo que pasa y hemos visto la tortura que pasa de la gente que dicen su opinión y hemos visto el ejército que matan a la gente, que le da mucho daño a la gente y estamos diciendo todo eso al mundo y por eso estoy aquí en Londres, para soportar la gente en Bahrein y los derechos humanos. Gracias.